hola amigos y amigas estamos en el pantano de cenajo y este año lleva más agua que nunca es impresionante la cantidad de agua y vamos me impresiona porque el año pasado estuvimos y aparcamos el coche allá donde están los árboles secos y todavía andamos más hacia abajo porque no no había agua y mirar este año ahí está jose haciendo fotos hola hola es alucinante muchísima agua bueno me alegro que el señor de la avioneta se haya quedado este año en su casa adiós